Con inocencia es lo que quiero verte hoy Espero ese momento a que escuche tu voz Y cuando freno estamos juntos los dos No puede quedar tu padre y tu mamá Aquí solo impuesto a nuestro amor te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en fin de mi Ni en el corazón Oh, 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 baby Aunque eso pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando freno estamos juntos los dos No puede quedar también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en fin de mi Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, baby MC Records